También así, reciban como se merece, en el bajo, el maestro Juan Carlos, que se ha dejado. Y si la lana. Los teclados de este lado, a cargo del maestro Ulises. Fuerte el aplauso a todos. Y también quiero presentarles a dos cómplices de un servidor, desde hace un par de años para acá. Desde el MTV Unplug para acá, hemos trabajado juntos musicalmente. Ellos son de la Hermana República de Chile. Y ellos son dos extraordinarios artistas, compositores, productores, arreglistas, músicos, pero sobre todo, grandes amigos. Hicimos juntos el último disco.